¿Qué tal amigos de YouTube? Les presento el partido entre la Alianza de El Salvador y el Motagua de Honduras por los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Esperando lo disfruten, suscríbete a mi canal. Sale el club deportivo Motagua con el delantero Klusener, la lleva Klusener, la lleva Klusener, se la toca Rubilio Castillo, Rubilio Castillo, le queda a Kevin López, el disparo, el portero González. Kevin López, centro Klusener, Martínez, no le llegó a tiempo Martínez. Va Kevin López, va Kevin López, solo contra el portero, Kevin López, el disparo González, a un pie saca el balón. Ataca el Motagua, la tocan para Roberto Moreira, Roberto Moreira, el recorte, el disparo González, la suelta, tiro de esquina. Viene la Alianza, dentro del área, el recorte, el cienfuegos, penal, 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 Santos le comete penal a cienfuegos. Viene Rodolfo Zelaya, Rodolfo Zelaya, el disparo, gol, 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 gol de la Alianza. Viene el Motagua, el Motagua, centro Rubilio Castillo, el portero González. Viene desde tres cuartos de cancho, la perra Castellano, la perra Castellano, sigue, se quita uno, se quita otro, el disparo, gol. Gol del Motagua, gol del Motagua, gol del Motagua, gol. Viene cienfuegos, 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 el disparo, Rugger, la ataca Rugger, el disparo de cienfuegos. Viene Roberto Moreira, Roberto Moreira, gol, gol del Motagua, gol del Motagua. Se prepara Michel Mercado, gol, gol de la Alianza, gol de la Alianza, gol de la Alianza. Colocado el disparo de Michel Mercado, viene Alejandro Matías Galvaliz, el disparo, gol de Galvaliz, gol de Galvaliz. Se prepara Osvaldo Blanco, Rugger, a una mano, detiene el disparo de Osvaldo Blanco. Vamos a ver Omar Elvira, Omar Elvira, el disparo, gol del Motagua. Viene Rodolfo Zelaya, Rodolfo Zelaya, gol de la Alianza, el partido se pone tres por dos. Vamos a ver Kevin, el Choloma López, Kevin, el Choloma López, se prepara, se prepara, Kevin López, disparo al tres años, falla Kevin del Motagua. Prepara Brian Tamacas, el disparo, gol de la Alianza, lo adivina Rugger, pero gol de la Alianza. Va Rubilio Castillo para definir, el quien avanza a los cuartos de finales, pega Rubilio, gol del Motagua, gol del Motagua, Motagua. Pasa la siguiente fase, Motagua, Motagua, gol de Motagua y celebra al Motagua con este gol de Rubilio Castillo.